Hola, hoy vamos a hacer dulce de tomate. Como estamos en la época de la abundancia de tomates, entonces hay que aprovecharlo. Yo les he hecho otras recetas de otras cosas para aprovechar los tomates y en esta ocasión vamos a hacer dulce, así para usarlos como mermelada. Wow, es exquisito de verdad. Las personas que ya lo conocen saben de qué estoy hablando. Las personas que no lo conocen, vean este video y hagan la receta así como yo se las estoy enseñando y después ustedes me van a decir si yo no tengo razón. Es extraordinariamente delicioso este dulce. Vamos a darle a los ingredientes y vamos a comenzar. 2 kilos de tomate, un palito de canela y 6 clavitos de olor, 1 kilo de azúcar, frascos de vidrio con tapa del tipo que ustedes prefieran pero que sirvan para guardar el dulce. Lo primero que vamos a hacer es pelar los tomates. Tenemos que sacarle la piel, vamos a tratar de pelarlos todos, ellos cuando están bien maduros, miren la piel, sale fácil. Hay personas que los hierven en un ratito, le sacamos esto del medio, los abrimos a la mitad y les retiramos las semillas por completo. Ya están acá los tomates totalmente limpios, sin semillas algunas, sin piel, entonces los vamos poniendo en un colador para que ellos vayan escurriendo y una vez que le hayamos hecho eso a todos los tomates, seguimos el procedimiento. Esto es lo primero que vamos a hacer, pelar los tomates, quitarles las semillas. Tenemos ya el tomate totalmente pelado, sin semillas, listo. Ahora tenemos que buscar una olla suficientemente grande donde quepa el tomate y el azúcar tranquilamente, ok? Y es allí donde vamos a cocinar el tomate. Vamos a agregarle el azúcar. Vamos a agregarle el palito de canela y los seis clavitos de olor. Ahora lo vamos a cocinar. Lo movemos muy bien, así. Y ahora vamos a dejar que hierva. Siempre tenemos que estar pendientes de removerlo para que no se pegue. Y cuando comience a hervir, le bajamos el fuego y lo dejamos que se cocine durante una hora. Como saben, el tomate tiene mucha agua y no necesitamos agregarle agua a esto, porque miren, ya está totalmente líquido acá. Entonces la propia agua del tomate es suficiente para que el tomate se cocine. Ahora lo tapamos, dejamos que comience a hervir y cuando comience a hervir, le damos una movida y dejamos que cocine. Siempre revisando. Ya comenzó a hervir, vamos a remover bien. Bajamos el fuego y lo vamos a dejar cocinar. Lo tapamos nuevamente y dejamos. Y cada 15 minutos más o menos o así, vamos revisando, le vamos dando vuelta y vamos viendo cómo se va comportando. Tenemos que dejarlo cocinar hasta que veamos que se comienza a poner espeso. Sin dejar, por favor, que se nos pegue del fondo de la olla. Eso no lo podemos permitir. Transcurrió una hora, he estado dándole vuelta, pero necesita mucho más tiempo de cocción. Por lo tanto, es probable para que nos quede perfecta, tenga que estar otra hora cociendo. Pero al final que esté listo, yo les voy a decir el tiempo exacto en que estuvo cociendo. Ahora lo vamos a dejar seguir cociendo porque él tiene que espesar más. Ya está bastante más espeso, pero tiene que seguir espesando. Nunca lo podemos tapar completo porque se desborda. Tenemos que dejar siempre a dejar siempre a medio tapar. Y dejamos que siga cociendo. El dulce está listo. Al cabo, exactamente de dos horas. Siempre dándole vuelta porque tiende a pegarse mucho. ¿Ok? La consistencia perfecta. Miren, el tomate se deshizo por completo. Siempre quedan algunos pedacitos, pero eso forma parte del dulce. Así debe ser. Vamos a apagar la cocina. Después de una hora cociendo a fuego medio bajo, yo bajé la temperatura totalmente baja, baja, baja. Yo puse el fuego bajito, bajito, bajito y siempre removiendo porque si no se me pegaba. Ese es el cuidado que hay que tener. El fuego muy bajito y removiendo constantemente. Voy a retirar el palito de canela y aún caliente vamos a envasarlo para que se conserve mucho mejor porque así enfría dentro del frasco que está totalmente esterilizado. Aún caliente lo cerramos. Y está nuestro dulce de tomate guardado. Dejamos que se enfríe y lo podemos guardar en un ambiente fresco o lo podemos meter a la nevera si quieren. Y puede estar seis meses fácilmente dentro del envase. Yo espero de verdad que ustedes preparen este dulce tan maravilloso. Esto es una ricura de dulce. Queda bien espesito. Ya saben que son dos horas cocinándose. La primera hora a fuego medio. medio bajo. Y siempre ustedes vayan revolviendo porque se pega. Y después la última hora ustedes les bajan el fuego a lo mínimo, a lo mínimo y siempre revolviendo, siempre revolviendo. El tomate se derrite y queda esta mermelada tan exquisita que ustedes tienen que prepararlo. para untar así el pan, para que se yo. Es muy, muy delicioso este dulce de tomate. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Yo les dejo acá la pestaña para que ustedes cliquen allí, que los lleva a la página principal del canal, para que ustedes puedan suscribirse, dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial de esta receta. Nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.